Antes de entrar en un tema y en una recomendación, nos sentimos muy orgullosos de tener amigos que valen la pena. Una generación de gente universitaria, de dirigentes estudiantiles, de gente trabajadora, esforzada, que en lo suyo son buenos todos. Mis amigos son de esa tradición, de buenos amigos. Y ayer estaba de cumpleaños mi hermano, mi compadre Marcos Tavares, quien fuera en su momento alcalde de Sabana Grande de Boyá. Y caramba, ahí está esa imagen, ahí está Antonio Concepción que está en el país, en llave nuestro, un hombre, un migrante de calidad de nuestro país, que vive en Estados Unidos. Y ahí estábamos compartiendo ayer en el cumpleaños de mi compadre y hermano Marcos Tavares, junto con Fabián Melo y Claudio Marmolejos. Bueno, gente de calidad, gente buena. Muchas felicidades a Marcos Tavares en su cumpleaños. Muchas felicidades también a Antonio Concepción que está en el país, en llave de Ricardo Nieves también. Miren. Bueno, y espero que Marcos, por supuesto, vuelva a ser alcalde de su ciudad, porque definitivamente es un gran alcalde en su momento. Miren, atención al presidente de la República y el canciller, al señor Álvarez. Me llega una información que, de ser cierta, tiene que tener la debida atención. Se trata de una situación alarmante en la embajada de Honduras, de nuestro país, donde está la embajadora Mancebo, Sandra Mancebo, embajadora nuestra, ante la República de Honduras está en pantalla. Me llega una información que debería confirmarse en materia de una desatención terrible en lo que son las labores de esa embajada, donde se ha dicho, debería confirmarse, que hay inclusive desvío de fondos públicos de lo que son las dotaciones de la embajada por parte de la embajadora, información que tiene que ser confirmada. Es una situación de abandono tal que, según la fuente que nos da la información, hay un descuido tan grande en esa embajada que Salud Pública de Honduras tuvo que intervenir esa casa donde está la embajada y determinar y hacer una limpieza. Salud Pública de Honduras tuvo que intervenir la embajada dominicana. Yo me resisto a creer eso. Pero también llega la información que en un momento determinado, tres dominicanos que estaban haciendo la vuelta por Honduras, buscando, cayeron en situación y estaban en un sótano, en un sótano de la embajada, jondiado ahí sin alimento y sin nada. La embajadora salió inclusive de la embajada unos días fuera del país y esa gente se quedó ahí sin alimento y sin nada, dominicanos pasando trabajo. Y al final me dicen mi fuente que lo echó para la calle y hasta cayeron presos. O sea, no se supone que la embajada dominicana en cualquier país del mundo es un espacio para los dominicanos, para defender la nacionalidad, la bandera. Bueno, si eso es cierto, señor canciller, me dicen las informaciones que aquí en Cancillería hay un informe sobre la embajadora Sandra Mancebo en Honduras, que hay un informe aquí en Cancillería pidiendo encarecidamente que revisen la situación del manejo de los fondos de la dotación y de la administración de la casa de la embajada en Honduras. Si es cierto todo esto, yo creo que el presidente Luis Abinader debe tomar una decisión al respecto antes de que estalle allá una situación que entonces afecte la imagen del país. Me dicen que estaba bajo la protección. No me consta, todo esto es sobre la base de una información de una fuente de que ella está protegida por el equipo de Hipólito Mejía. Eso no tiene relevancia. Lo que tiene relevancia es que si ella está haciendo unas funciones que afectan la imagen del país y hay posible manejo inadecuado de la dotación para otras cosas, entonces yo creo, presidente, que eso tiene que tomarlo en cuenta. Ustedes recuerdan, en otro punto, ustedes recuerdan que yo hablé ayer del matador de Orlando, del asesino de Orlando Jorge Mera y le dije que no era más que un cobarde por todo lo que está haciendo porque el que hizo eso, como lo hizo él, tenía que estar dispuesto a morirse ahí o en cualquier momento y no está de medroso ahora. Miren, salió una información y esta es un mensaje, una recomendación a la familia de Orlando Jorge Mera, Orlando Jorge Villegas y los demás. Miren, dice una información en el día de hoy que la familia de Orlando Jorge Mera está pidiendo 50 millones en indemnización. Eso no debe ser, no es que no piden indemnización, no es que no le corresponda. Es que si este señor, el asesino de su padre, dice que fue a cobrar 500 mil dólares ese día de 3 millones de dólares que dio para campaña como un botín de guerra y eso indica que si es así, se trataba de un manejo inadecuado de inversión en política para después sacarlo de los fondos públicos, ¿verdad? Entonces, la familia de Orlando Jorge Mera, yo le voy a dar un consejo. Saquen esa información de la data, de la ecuación. Saquen esa información de la ecuación del caso. ¿Saben por qué? Porque lo que pareciera es que estamos pendientes del dinero que pueda salir del caso en materia de justicia. Lo que hay que pedir es justicia para que ese criminal paguen en cárcel lo que le corresponde. Y si en todo caso saliese una indemnización porque en derecho lo prevé, entonces la familia de Jorge Mera debería en todo caso donar esos fondos, lo que sea que salga de ahí, a una causa, por ejemplo, como el medio ambiente. Déjense de estar poniendo en primera plana, en primera agenda que usted anda buscando dinero por la muerte de su padre. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva. Vamos a ver. Ar musica. Traigo. Descentralesamos. Adочьанию. Tinta. ¿Entroe.